Si en aquel entonces yo le conté todo eso, es porque alguien estaba investigando sobre Damián a sus espaldas. Y ese alguien era su esposa Carmina. Buenos días. Buenos días. Siéntese, por favor. No esperaba que me volviera a contactar, señor Córdoba. Ni mucho menos personalmente, considerando cómo fue nuestro último encuentro. No creo que es por gusto, detective Suárez, era necesario. Pues usted dirá. Respóndeme algo y, por favor, sea sincero. Me lo debe. Usted me mandó un mensaje la última vez que nos escribimos. Uf, eso ya hace mucho tiempo. La respuesta de por qué no encuentra a su hijo Damián puede estar frente a sus narices. Recuerda por qué lo dijo. ¿Usted había averiguado algo de Damián que no me dijo entonces? Por favor, respóndame. Yo ya sé dónde está mi hijo, pero no dejo de darle vueltas a ese mensaje. ¿Por qué lo mandó? Mira, yo ya no trabajo para usted. No se lo pido como cliente. Se lo pido como padre. Usted tiene hijos. ¿Qué comen? Las quesadillas que me quedaron buenísimas. Yo nada más una, porque bueno, con eso creo que tengo que montar coreos y bailes, pues hay que estar en forma, ¿no? No como otros. Pues yo sí le entro a la quesadilla y me vale. Bueno, esa es la actitud. Se ve buenísima. A ver, una favorita. No, 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 chiquita. Nuestra amiga, oigan, quiero proponerles algo. Que todos juntos hagamos un click lock del nuevo trend. Yo paso. Tengo cólicos. Oye, Manuela, se te olvida que tienes que mandarle un mensaje a tu amiga Paloma. Cierto. De una vez. Ay, pues me encantaron. Hola, Paloma, ¿cómo estás? No hemos sabido nada de ti, ¿todo bien? Hola, Manuela, te cuento que si ha estado desaparecida es porque Walter falleció. Mira, le voy a contar todo lo que sé, pero porque no quiero relacionarme más con ustedes. Si en aquel entonces yo le conté todo eso, es porque alguien estaba investigando sobre Damiana a sus espaldas. Y ese alguien era su esposa Carmina. Bueno, pues ella me contrató. Y me dijo algo que usted me había omitido, señor Córdoba. Que Damián tenía otra orientación sexual. Y ese era un dato muy importante para la investigación. Y usted no me dijo nada. Cuando yo le envié ese mensaje, ella ya me había contratado. Y era evidente que iba a hacer todo lo posible para obstaculizar que usted diera con el paradero de su hijo. Vamos, ella misma me lo confesó. Si Carmina lo contrató, ¿por qué me lo está diciendo? La verdad, porque la señora ya lleva un tiempo dándome largas con los pagos por mis últimos meses de investigación. Ahora bien, si usted quiere saber más, hágase cargo de su deuda y yo le cuento todo lo que sé. Lo siento muchísimo, Paloma. En verdad me cuesta creer lo que le pasó a Walter. Lo que sea, a distancia estamos contigo. Y con sus padres en su pérdida. Mientras más pienso en sus papás, más me siento culpable. No puedes cargar con lo que pasó. Fue un accidente y tú no lo propiciaste. Es un momento muy duro, pero no queda más que vivir el duelo. ¿Lo van a sepultar? ¿Podemos acompañarte en alguna ceremonia? No, no hubo nada. Todo fue muy rápido y ellos viniendo del extranjero y sin conocer a nadie aquí, más que a mí, prefirieron incinerarlo. Hoy los acompañé al crematorio, ellos se quedaron a esperar sus cenizas. Pero yo ya no pude más con la culpa y me vine aquí a mi casa. ¿Quieres que te acompañe un rato? Gracias, pero los voy a esperar. Cuando ellos lleguen, yo me voy a ir a quedar con mi amiga Tolita para que ellos tengan un momento a solas con la memoria de su hijo. Entiendo. Quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que necesites. Estoy segura de que Yanel y Amanda te dirían lo mismo. Gracias. Pues hasta Raro se siente sin tanto griterío. Seguro que no hay nadie porque Betty y Vera iban a ver lo del trabajo. No, seguro que Luis jaló con ellas. O huyeron porque hay un ataque zombi. Sí, eso es lo mismo. Ay, eres tan lindo, Axel, que a veces se me olvida que Edgar y tú son de la misma familia. Ojalá que todas las chavitas que acosó tu tío lo denuncien. Sí, ojalá sí. Se me ocurrió invitar a las dos chavas al centro de Atenea. A ver si después de platicar con Manuela encuentran fuerzas para denunciarlo. Genial. Te aseguro que Manuela hace que se desahue. Ay, ojalá. Y también espero que ya solten a Genaro de una vez. La neta, ya lo quiero conocer. Espero que arle bien. Pues es medio gruñón, pero con el tiempo te va a agarrar cariño. Bueno, súper, porque me va a tener que ver muy seguido. Porque la chavita que me trae el loco vive con él. Genial, me gustas muchísimo. Y admiro que eres súper valiente y decidida. Te amo. Yo a ti. Tengo muchas ganas de estar contigo. Bueno, pues ya somos dos. Bueno, eso sí, ¿eh? Cuidándonos con protección para disfrutar bien el momento. Ajá. 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 Bueno, y mejor en otro lugar más bonito, ¿no? Más romántico que no sea aquí en mi casa. Pues yo no le veo nada de malo a tu sillón, ¿eh? ¡Eh, Janili! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues es que, pensar, pensé que no estabas aquí. Sí, se nota. Te pasas. Chama Cajariosa. Mañana domingo va a ser imposible que nos veamos. Porque no me puedo deshacer de mi mamá, deciré. ¿Y entonces qué hay, chico, Lina? El lunes invento cualquier pretexto. Y seguro nos vemos para que me pongas las inyecciones. ¿Va? Vázquez. Sí, voy a andar muy al pendiente y también le pienso, pues, para ver qué se me ocurre. ¿Qué hubo, Lemanito? Oye, nomás para avisarte que ya tenemos una clienta incauta. No, hombre, está re inmensa. Tiene como 15 años. Sí, me voy a ir lento con las inyecciones para que los papás piensen que la chamaca se está desarrollando. Oye, mientras dispuerte unos aceites de buena calidad, ¿no? Y los biopolímeros de una vez para que quede... Sí, para que quede contenta. Va, pues. Así lo hacemos. Adivina qué, chico, Lina. Te voy a poner lo mejor de lo mejor y por el mismo precio. Pero vamos poco a poco, ¿eh? Para que se vea el efecto. ¿Cómo vas, mi amor? ¿Ya se te quitaron los cólicos? Ah, mazo. ¿Qué haces? Ay, pareces policía. Déjame respirar. Que estás encima de mí. No te hace mejor mamá, ¿eh? Oye, Julieta, no me hables así, ¿eh? ¿Qué? ¿Perdón?